Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas, hablemos de moda ya. Probablemente tengas ganas de saber cómo hacen muchas mujeres para vestirse bien sin necesariamente ser esclavas de las tendencias. También te habrás dado cuenta que a veces las personas que más admiras cómo se visten no necesariamente siguen las tendencias que luego estás viendo en revistas o en blogs o en youtube. Así que hoy lo que voy a hacer es comentarte acerca de cinco consejos que te puedo dar, que converso también con mis clientes de asesoramiento, para que así tú también empieces a vestirte con tu propio estilo sin necesariamente ser esclava de las tendencias. Pero antes las invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones y por supuesto ponerse al día con todos los vídeos. Si les gusta alguno pueden dejar sus comentarios ya que de ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros vídeos. Ok, muy bien, vamos a ver. Te voy a comentar de estas cinco estrategias o herramientas que puedes tener en cuenta perfectamente en cualquier momento que decidas no seguir más las tendencias, pero que aún así quieres tener como un estilo, no sé si decirte transgresor, pero algo como muy icónico tuyo, ¿no? Algo que tú digas que la gente te mira y diga, oye, pero qué bien vestida que estás y no necesariamente pues porque te has puesto el color que está de moda. Lo primero que te voy a recomendar es que te hagas amiga de una aplicación llamada Pinterest, que tú vas a decir, normal, ya tengo una cuenta ahí. Sí, pero ¿para qué lo utilizas? Hay muchas mujeres que tienen Pinterest y lo utilizan, por ejemplo, para conseguir tutoriales. Esto vino a mi teléfono para mostrarte. Ver tutoriales, no sé, por ahí ver algunas cositas del paso a paso para tal cosa, las recetas y todo. Pero de verdad, Pinterest es una gran fuente de inspiración que no necesariamente te da información de la última tenencia. A ver, si quieres, sí, pero también puedes hacer tu propia búsqueda en función de tus intereses. Te explico. Te metes a tu aplicación de Pinterest y en la parte de lo que es el buscador, si cuando tengas tu cuenta acá arriba en tu móvil, puedes poner buscador y simplemente puedes poner como outfits básicos y te van a salir, yo voy a ir escribiendo para mostrarte lo que me sale. Simplemente lo que te va a salir son un montón de ideas de cómo hacer combinaciones de todo tipo. Generalmente son combinaciones hechas por bloggers, por mujeres comunes y corrientes, pero lo más importante es que van a ir exactamente a ese tipo de información que tú quieres, que no es lo mismo que ir a abrir Instagram en donde está un poco más condicionado el contenido a la actualidad. O sea, como que pues si se puso de moda lo que dice Fashion Week, esta semana todas las bloggers van a publicar los looks basados en el Fashion Week y cosas así. Las revistas lo mismo, los blogs lo mismo, pero Pinterest tiene esta cosa como que está todo más desordenado, pero más categorizado por tus intereses. Entonces de verdad va a bastar con lo que tú pongas en el buscador para que luego te salgan algunas ideas muy originales y muy simples para poder vestir. Una vez que tú empieces a ver cosas que te gustan, sí que te voy a recomendar que te hagas pues una carpeta. Acabas de decir un tablero, te haces un tablero y te pones el nombre tablero, no sé, outfits, mes, marzo, outfits, mes, abril, outfits, temporada, primavera, verano y te vas guardando todas esas ideas. ¿Para qué? Para que el día que tengas que hacer compras o mismo con lo que tengas en tu armario, te pongas a tratar de recrear esos outfits que más te gustaron, que en la mayoría, si pusiste palabras clave como básicos o casuales o la palabra urbano, van a ser prendas que seguramente tienes en tu armario y que no te obligan a estar comprando la última tendencia de moda. El segundo consejo que te voy a dar, obviamente, ¿qué crees que va a ser? Te voy a hablar acerca de tu paleta de colores. Tu paleta de colores puede ser una gran, gran, gran guía acerca de cómo vestir sin ser esclava de las tendencias. A ver, puede darse la casualidad que algunos de los colores que te gustan y que están en tu paleta estén de tendencia. Por ejemplo, este año se habla del color pantone, que es el beri peri, hay un vídeo acá en el canal, por si no lo sabías, para que veas de qué hablo, que por ejemplo yo lo tengo en mi paleta. Aquí no se nota mucho por la luz, pero es un tono muy parecido, que es como un lila, moradito, azulado, bueno, una cosa así. Y la verdad, justo yo me había comprado un suéter de ese color porque pues me beneficia, porque está en mi paleta de colores y luego me enteró de que justo al mes anuncian que es el color pantone del 2022. Fue una mera coincidencia, pero la verdad, más allá de eso, yo me había pegado en que era uno de los colores que yo quería tener como básicos de armario en este año porque estaba en mi paleta de colores y así te podría tirar un montón de ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que sugiero si ya conoces cuál es tu paleta de colores? Y si no lo conoces, te recomiendo que te hagas una consultoría de colorimetría como una especialista, pero de allí vas a sacar varias ideas para que cuando vayas a la tienda no te dejes tentar porque, oye, acá está el perchero de lo nuevo de la colección y capaz que son un montón de colores con los cuales no conectas, pero como te dicen que es lo último y pues habría que usarlo, pues porque eso te queda bien, te llevas algo y al final no te benefician, no te sientes cómodo y probablemente lo utilices un par de veces y luego no lo quieras ver más. Con la paleta de colores te aseguras ir a comprar prendas en lo posible lisas, si te gustan las estampas no hay ningún problema, pero por ahí te compras más prendas lisas de distintos colores de tu armario, de tu paleta y puedes hacer más combinaciones dinámicas de bloques de color, no sé, el suéter morado, pantalón azul eléctrico o por ahí tienes amarillo y el pantalón naranja, entonces vas haciendo digamos un match mucho más dinámico y que te beneficia más que lo que dice la tendencia. El tercer consejo que te voy a dar es que trates en lo posible de tener o de seguir un poquito más a tu referente de estilo. Creo que alguna vez lo expliqué en uno de los vídeos acá de la sección estilo, pero un referente de estilo es una persona a la cual tú admiras mucho por cómo se viste. Esto puede ser una celebridad, una cantante, un famoso e incluso alguien local de tu ciudad que tú todo el tiempo estás viendo cómo se viste y de verdad te gusta mucho y por ahí que te da pena estar imitando sus looks, pero sí que puede sacar algunas ideas de esa persona. No necesariamente son personas que sigan el último grito de la moda, pero por ahí tienen un estilo bastante digamos que se apega a lo que a ti te gusta o a cosas que tienes en tu armario y puede ser un disparador creativo para que tú hagas tus propios outfits. Entonces búscate una lista de unos tres o cinco referentes de estilo que tú te des cuenta que todo el tiempo te gusta lo que visten y saca algunas ideas de allí para ver qué tienes en tu armario o para tener en mente qué podrías comprar para implementar en tus futuros looks. Otra de las recomendaciones que te voy a dar, tú vas a decir oye pero esto sí parece que seguimos las tendencias, pero no. Es que cuando te vayas de compras a veces nosotros confundimos que el look que está afuera en las vitrinas es exactamente el look que yo debería comprar pues porque dicen las tendencias. ¿Qué pasa si te vas al fondo de la tienda a donde está la sección de básicos? Vamos a poner ejemplo la tienda Sara. Vieron que Sara tiene pues la división trafalook, woman y basics. Suponiendo que tú nunca eres de comprar en trafalook porque pues tiene mucha tendencia, mucho color hincha y lo que sea y siempre te vas a los básicos de Sara. Lo más habitual es que en cada sección de una tienda haya maniquíes armados con la prenda que está ahí al lado en la percha, que no necesariamente es el último grito de la moda. Así sea la sección de básicos de tu marca favorita. ¿Qué tal si justo has visto que hay, no sé, un pantalón gris? Tú dices oye me compro este pantalón gris pero ¿qué hago? ¿con qué lo combino? No me acuerdo. A ver, lo ideal sería que tengas por lo menos una idea de combinar con cinco cosas de tu armario, eso ya lo sabes, pero suponiendo que no es el caso sí que te puedes fijar con cómo lo han puesto en el maniquí más cercano a la percha de esa tienda y tirar una idea de oye lo puedo combinar con esto. No porque necesariamente tengas que comprar la otra prenda para combinarlo pero por lo menos tienes un disparador de ideas que luego puedes aplicar con cosas que sí tienes en tu armario y de esa forma ya sientes que pues te estás vistiendo de una forma que te gusta, con algo nuevo y que no necesariamente implique algo que sea una tendencia. Y la última recomendación es un poco más elaborada, más compleja pero súper útil y me consta pues porque me lo han dejado saber muchas de ustedes y es que trates de apostar por un armario cápsula. Si no sabes de lo que te hablo, quiero que sepas que acá en el canal hay varios vídeos dedicados al armario cápsula pero aparte de eso en mi página web de animaya.com tienes la posibilidad de comprar un vídeo tutorial por sólo 17 euros para que puedas crear tu propio armario cápsula. La idea de ese tutorial que armé en su momento el año pasado era poder explicar el número de prendas exactas, el tipo de prendas que se considera para tener un armario cápsula, cómo adecuarlo a una paleta que te haga bien, cómo adecuarlo a tu estilo y también entender cómo mantener la organización por un periodo específico de tiempo para que te funcione el ir rotando prendas sin necesidad de estar sumando todo el tiempo, todos los meses, compritas nuevas que por ahí te quedan aisladas y no sabes cómo combinarla. Otra de las ventajas de un armario cápsula es que obviamente te obliga a ir todo lo contrario a las tendencias porque al tener establecido un periodo de tiempo que sólo puedes utilizar esa cantidad de prendas de tu armario cápsula, obviamente estás obligada a ser súper creativa con lo que tienes ahí en vez de estar saliendo a comprar todas las semanas algo para sumar por si acaso no tengas con qué combinar. Así que bueno esas son mis cinco recomendaciones que espero las puedas aplicar, yo varias de estas por no decirte todas las he aplicado y de verdad que funcionan, hay temporadas en donde de verdad no quiero estar para nada cerca de las tendencias, otras en donde me llaman un poquito más la atención, pero sí que es cierto que lo más importante es que te dé mucha comodidad a ti poder vestir, sentirte libre y no es clava de que porque vas a una tienda tienes que comprar el último grito a la moda. Así que espero que me dejes saber qué te pareció, deja tus comentarios, comparte el vídeo, dale like y obviamente te espero en un próximo vídeo por acá en Hablemos de Moda. Que estés súper súper bien. Chao